Tiene a los hawaianos en vilo. El kilaueano da respiro a los habitantes de Hawái, que sufren desde el pasado 3 de mayo el infortunio provocado por las erupciones de uno de los volcanes más activos del mundo. El mayor desafío para las autoridades locales estos días es tratar de contener el imparable avance de la lava hacia una planta de energía geotérmica en el este de la isla. La central que produce la cuarta parte de la energía de Hawái ha tenido que ser cerrada para evitar la peligrosa emisión de gases tóxicos a la atmósfera. El kilaueano se cobró este fin de semana su primer herido grave cuando una salpicadura de lava produjo importantes quemaduras en la pierna de un hombre que se encontraba en el balcón de su casa en un tercer piso. Entre los damnificados por la actividad del volcán hay mucha gente que lo ha perdido todo. Tenemos dos gatos, no quisieron abandonar el hogar así que me tuve que despedir de ellos y de nuestras pertenencias, declara este ciudadano. Las autoridades de Hawái temen que la llegada de la lava caliente al océano contamine el aire con una sustancia que, en forma de nube blanca, envía al aire partículas de cristal fino y ácido clorhídrico que pueden provocar irritación de los pulmones, los ojos y la piel. ¡Gracias! ¡Gracias!